Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Tengan todos muy buenos días, que gusto me da saludarles, ¿se encuentran bien? Pues que bueno porque yo también Justamente hace ocho días compartimos un tema cerca del libro de Filemón La carta que Pablo le escribió a Filemón que justamente es el libro número 18 en el Nuevo Testamento Y es un libro muy pequeño, una carta muy pequeña, solo tiene 25 versículos Y aprendimos algunas cosas hace ocho días, descubrimos algunas cosas interesantes En esta carta que se le escribió a Filemón Una de ellas es que quien escribió ese libro es el apóstol Pablo Y Pablo cuando escribe esa carta está preso Él se la dirige específicamente a Filemón Filemón es un hombre que tiene una iglesia o que en su casa se desarrolla una iglesia Sin embargo, Filemón tenía un esclavo Su nombre es Onésimo Y este esclavo deja a su amo y se va a Roma Y estando en Roma se encuentra con Pablo Pablo le comparte el mensaje de salvación Y una vez Onésimo recibiendo ese mensaje Pablo lo envía de regreso a Filemón Pero ya no como un esclavo Sino ahora lo envía como un hermano Como un hijo de Dios Aprendimos tres cosas importantes La primera de ellas es que somos llamados a consagrar nuestra vida a Jesucristo Pablo tiene una vida consagrada a Jesucristo Y aunque está en una situación complicada porque está en la cárcel Porque está preso Él mantiene su fidelidad al Señor Número dos Aprendimos que en Cristo somos familia Aquí no hay distinción En la antigüedad el esclavo no era una persona Era una herramienta de trabajo Era alguien de quien se podía disponer aún de la misma vida Sin embargo en el Señor somos familia Y aprendimos también que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres Filemón no obedeció la concesión de las leyes romanas Que le permitían castigar a Onésimo incluso con la muerte Sino que obedeció el corazón perdonador del Padre Por favor tome su Biblia Ábrala justamente ahí en Filemón Y vamos a leer nuevamente Esta carta, este libro Y veremos que es lo que el Señor hoy nos quiere mostrar y enseñar Pablo, prisionero de Cristo Jesús Y el hermano Timoteo A ti querido Filemón Compañero de trabajo A la hermana Apia A Arquipo nuestro compañero de lucha Y a la iglesia que se reúne en tu casa Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo Les concedan gracia y paz Siempre doy gracias a Dios al recordarte en mis oraciones Porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús Y hacia todos los creyentes Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe Sea eficaz para la causa de Cristo Mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho Porque has reconfortado el corazón de los santos Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente Para ordenarte lo que debes de hacer Prefiero rogártelo en nombre del amor Yo, Pablo, ya anciano y ahora además Prisionero de Cristo Jesús Te suplico por mi hijo Onésimo Quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso En otro tiempo era inútil Pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí Te lo envío de vuelta Y con él va mi propio corazón Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar Mientras estoy preso por causa del Evangelio Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento Para que tu favor no sea por obligación Sino espontáneo Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo Para que ahora los recibas para siempre Ya no como a esclavo Sino como algo mejor Como a un hermano querido Muy especial para mí Pero mucho más para ti Como persona y como hermano en el Señor De modo que Si me tienes por compañero Recibelo como a mí mismo Si te ha perjudicado o te debe algo Cárgalo a mi cuenta Yo, Pablo Lo escribo de mi puño y letra Te lo pagaré Por no decirte que tú mismo me debes lo que eres Si, hermano Que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor Reconforta mi corazón en Cristo Te escribo confiado en tu obediencia Seguro de que harás Aún más de lo que te pido Además de eso Prepara mi alojamiento Porque espero que Dios les conceda El tenerme otra vez con ustedes En respuesta a sus oraciones Te mandan saludos Epafras Mi compañero de cárcel en Cristo Jesús Y también Marcos Aristarco Demas Y Lucas Mis compañeros de trabajo Que la gracia del Señor Jesucristo Sea con su espíritu Padre hoy en el nombre de Jesucristo Te pedimos que sea tu palabra La que por medio de tu Espíritu Santo Llega a nuestro corazón Y que con un corazón sensible La recibamos Y esta genere cambios en nuestra vida Y luego de ello regrese a ti Mas no vacía Sino que cumpla el propósito Para el cual tú la envías En el nombre de Jesucristo Amén Aunque Pablo está preso Él tiene tres tipos de compañeros Vamos a resaltar y subrayar Que durante el libro Él hace referencia A tres tipos de compañeros Siendo que la palabra compañero Se menciona un total de cuatro veces En los versículos 1, 2, 17 y 23 La palabra compañeros en plural Se menciona una vez En el versículo número 24 Y la palabra compañerismo Se menciona una vez En el versículo número 6 En total En seis ocasiones Se hace referencia A la palabra compañero Compañero es un igual Es alguien que va lado a lado Con uno Pues Pablo hace referencia A tres tipos de compañeros Primero Pablo tenía compañeros de trabajo En el versículo número 1 Leemos Pablo prisionero de Cristo Jesús Y el hermano Timoteo A ti querido Filemón Compañero de trabajo Versículo número 23 Te mandan saludos Epafras Mi compañero de cárcel En Cristo Jesús Y también Marcos Aristarco Demas Y Lucas Mis compañeros De trabajo Las relaciones Interpersonales Cuán importantes son Seguro estoy Que usted ha hecho Muy buenos amigos En el trabajo En la empresa En la que usted se desarrolla Es más Algunos Ahí conocieron A su cónyuge No es cierto Probablemente Usted sentía Que la empresa En la que estaba Era muy aburrida Pero de pronto Contratan A una secretaria Muy bonita Todos Todos les llama La atención Pero Es cristiana Viene a la frater Garantía Que es bonita ¿Cierto? Y entonces Usted empieza A acercarse A ella Y a relacionarse Con ella Y entonces En el ambiente De trabajo En ese compañerismo De trabajo Se crea una amistad Y luego de eso Puede venir Una relación A más largo plazo Es más En el área Del trabajo Yo ya tengo Compañeros Que dejaron De ser compañeros De trabajo Pero que se quedaron Como amigos Pablo tiene Estos compañeros De trabajo De trabajo En la obra Del Señor Pero también Tiene compañeros De lucha Aquellos con quienes No solo trabaja Sino que han estado Juntos Ante adversidades Difíciles Veamos otra vez En el versículo Número 1 y 2 Pablo prisionero De Cristo Jesús Y el hermano Timoteo A ti querido Filemón Compañero de trabajo A la hermana Apia A Arquipo Nuestro compañero De lucha Y a la iglesia Que se reúne En tu casa Hay compañeros Que son compañeros De trabajo Y que están Con uno En el trabajo Pero cuando Vienen las dificultades Pero cuando Hay una lucha Se desaparecen Otros en cambio Cuando hay una lucha Cuando hay una situación Complicada Están ahí presentes Están con uno En las situaciones Difíciles Que uno pueda presentarse ¿Qué situación difícil Ha encontrado usted O ha enfrentado usted? ¿Enfermedad? ¿Problemas con la familia? ¿Problemas con el cónyuge? ¿Aspectos financieros? ¿Un hijo rebelde? ¿Cuántas dificultades Podemos nosotros encontrar? Pero qué bueno es Cuando tenemos Compañeros De lucha Que van a estar Con nosotros En toda circunstancia Sin embargo El apóstol Pablo También hace referencia A compañeros De cárcel Aquellos que no Solo trabajan Y luchan Sino que comparten Encarcelamientos Por causa del reino Versículo número 23 No levante la mano Usted ya estuvo en la cárcel Hace algún tiempo Estuve conversando Con un amigo Él estando en la cárcel Y vino a nuestra mente Otra persona más Que en ese tiempo Estaba enferma Con una enfermedad terminal Y yo recuerdo Que este amigo Que estaba en la cárcel Me dijo Yo le doy gracias A Dios Me dijo Porque Aunque estoy Preso No estoy enfrentando Una enfermedad Terminal Me llamó la atención Porque él lo vio Desde esa perspectiva El amigo Del que nos referíamos Estaba afuera En el hospital Muy enfermo La familia Muy preocupada Y entonces Este amigo Dijo Yo le doy Gracias a Dios Porque aunque Estoy preso No estoy enfermo Sin embargo Me dijo He notado Una diferencia Sabes Abner me dijo Cuando alguien Está enfermo La gente La gente La gente La gente Se compadece De esa persona La gente Apoya A la familia Y es más Si se le puede Apoyar materialmente Se le apoya Pero cuando uno Pero cuando uno Está preso Se olvidan De uno Los que decían Que eran amigos Ya no lo son Y aún Familia Me ha abandonado Me dijo Este amigo Aquí es en donde Se comprueba Me decía Él Quien Realmente Es tu amigo Y es que Sabes algo De por si El sistema De justicia En Guatemala Me decía Él No camina Como debiese Está muy corrupto El sistema De justicia Y en el sistema De justicia Aún no hemos Ido a juicio Así que La justicia En Guatemala Aún no ha emitido Un veredicto En contra nuestra Sin embargo La sociedad Ya me Acusó Ya me Condenó Y ya me Apartó Pablo está en la cárcel Pablo tiene compañeros De cárcel Y es que Hay algunos Que están en la cárcel O están presos Porque cometieron Un delito Porque cometieron Una infracción Hay otros Que están ahí Siendo inocentes Pero hay otros Que están ahí Por hacer El bien Ese es el caso De Pablo Pablo está predicando El evangelio De Jesucristo Pablo está predicando Que Jesucristo Vino para darnos Vida Para que con su muerte Se aplacara La ira de Dios Y por medio De Jesucristo Nosotros Pudiésemos Reconciliarnos Con el Padre Él está dando Un mensaje De esperanza A todos De hecho Pablo es el apóstol Que Jesús Ya resucitado Comisionó Para que fuese A los gentiles Pablo está Haciendo El bien Pero está preso Y tiene Compañeros De cárcel Entonces Compañeros 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 De lucha Y compañeros De cárcel Pero que otras cosas Podemos aprender acá En este mismo Libro de Filemón Que otras cosas Nos enseña Este libro Bueno Una de estas Es que ningún Creyente Está exento De sufrir Injusticias Ni persecución Ni enfermedades Pablo Aún en la circunstancia En la que está Está enviando Una carta A Filemón Pidiendo un favor Por alguien Que está fuera Ni siquiera Lo está pidiendo Por sí Mismo Es más En otro de los De los escritos Del Nuevo Testamento Se dice que Pablo Tenía un aguijón En la carne Y Pablo dice Tengo un aguijón En la carne Un mensajero De Satanás Que viene Y que me molesta Y dice Tres veces Le he pedido Al padre Que me quite Este aguijón Y la respuesta Ha sido la misma Dice Respondiéndole El padre A Pablo Le dice Pablo Bástate Mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad ¿Qué necesidad Tiene usted hoy? ¿Cuál circunstancia Complicada Está pasando Hoy Que no le ve Solución Que no le ve Camino Y aunque tiene Compañeros de lucha Aunque tiene Compañeros de trabajo Aunque tiene Compañeros de cárcel No le ve Solución Recuerde En Jesucristo Siempre Hay Esperanza Entonces Encontramos que Los cristianos Nosotros Ningún creyente Está exento De sufrir Injusticias Enfermedades Situaciones Complicadas Vean lo que dice Primera de Corintios Cuatro Versículo Número siete Pero tenemos Este tesoro En vasijas De barro Se refiere A la obra Redentora De Jesucristo Para que se vea Que tan sublime Poder viene De Dios Y no de nosotros Nos vemos Atribulados En todo Pero no abatidos Perplejos Pero no desesperados Perseguidos Pero no Abandonados Derribados Pero no Destruidos Donde quiera Que vamos Siempre llevamos En nuestro cuerpo La muerte de Jesús Para que también Su vida Se manifieste En nuestro cuerpo Pues a nosotros Los que vivimos Siempre se nos entrega La muerte Por causa de Jesús Para que también Su vida Se manifieste En nuestro cuerpo Mortal Así que la muerte Actúa en nosotros Y en ustedes La vida Versículo número dieciséis Siempre de segunda De Corintios cuatro Por tanto No nos desanimamos Al contrario Aunque por fuera Nos vamos desgastando Por dentro Nos vamos renovando Día tras día Pues los sufrimientos Ligeros Y efímeros Que ahora padecemos Producen una gloria Que vale muchísimo Más que todo sufrimiento Así que no nos fijamos En lo visible Sino en lo invisible Ya que lo que se ve Es pasajero Mientras que lo que no se ve Es eterno Pablo también sufrió Usted Probablemente Está sufriendo Algún tipo de situación Pero nuestra esperanza Está en Cristo Aprendemos también Que nada puede Detener el cumplimiento De la gran comisión Aunque Pablo Estuvo preso Está sufriendo Y es más Muere a causa De la predicación Del reino Nada Lo detuvo Él sabía Que era Siervo de Jesucristo Y que nada Lo separaría Del amor Inagotable De Dios Circunstancia Que usted Está pasando hoy Aún puede Hacer un ataque Frontal Directo De Satanás A lo mejor Puede ser un ataque De los más cercanos De los más cercanos Suyos De su familia Probablemente De sus amigos A lo mejor Hasta de su propio Cónyuge Que es lo que nos dice El Señor Vea lo que dice Romanos capítulo Número 8 Y versículo Número 35 Quien Nos apartará Del amor De Cristo La tribulación O la angustia La persecución El hambre La indigencia El peligro O la violencia Así está escrito Por tu causa Siempre nos llevan A la muerte Nos tratan Como ovejas Para el matadero Sin embargo En todo esto Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Pues estoy convencido De que ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles Ni los demonios Ni lo presente Ni lo porvenir Ni los poderes Ni lo alto Ni lo profundo Ni cosa alguna En toda la creación Podrá apartarnos Del amor Que Dios Nos ha manifestado En Cristo Jesús Nuestro Señor Si Cualquier situación Que usted esté pasando Hoy No será suficiente Para separarlo Del amor de Cristo Cualquier Prueba Que usted esté Hoy enfrentando No le va A separar Del amor de Cristo Escuche Ni su propio Pensamiento Porque a veces Nosotros mismos Pensamos cosas Que no son La escritura dice Que engañoso Es el corazón Más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Pero luego dice El Señor Conoce El corazón Ciertamente Por eso el libro De proverbios Dice Dame hijo mío Tu corazón Porque sabe algo Ni nosotros mismos Sabemos a veces Que es lo que queremos Nos cuesta muchas veces Definir Que es lo mejor Por lo mismo Es que necesitamos Ir A la luz De la palabra El Señor Jesús Les decía A sus discípulos Escudriñen Las escrituras Porque a ustedes Les parece Que en ellas Está la vida Eterna Y ellas Son las que Dan testimonio De mí Así que en cualquier Circunstancia En cualquier prueba Que nos encontremos La palabra Del Señor El amor De Cristo Jesús Va A permanecer Algo más Que podemos Encontrar En este libro De Filemón Es que ninguno Es más Que otro Todos somos Compañeros Y hermanos En la obra Pablo intercede Por Onésimo Ese esclavo Intercede Ante el amo Para decirle Al amo De Onésimo Recíbelo Pero ya no lo recibas Como esclavo Hay algo Más Sublime Que las leyes Hay algo Más Extraordinario Y es El amor De Dios Por medio Del cual Uno puede Perdonar A aquel Que lo ofendió Por medio Del cual Uno mismo Puede pedir Perdón A aquel A quien Uno Ha ofendido No hay Uno mayor Que otro Delante De Dios Todos Somos Iguales Gálatas Capítulo Número 3 Versículo Número 26 Todos ustedes Son hijos De Dios Mediante la fe En Cristo Jesús Porque todos Los que han sido Bautizados En Cristo Se han revestido De Cristo Ya no hay Judío Ni griego Esclavo Ni libre Hombre Ni mujer Sino que Todos ustedes Son uno En Cristo Jesús Y si ustedes Permanecen A Cristo Pertenecen A Cristo Solo Son La descendencia De Abraham Y herederos Según La promesa En otras palabras No hay distinción De raza No hay distinción Económico Social No hay distinción De sexo Todos somos Iguales Delante De Dios Porque todos Habiendo sido Pecadores Pero luego Habiendo recibido A Jesucristo En nuestro corazón Y el perdón De pecados Todos Somos Hijos Del Señor Filipenses Capítulo 2 Versículo Número 3 No hagan Nada por Egoísmo O vanidad Más bien Con humildad Consideren A los demás Como superiores A ustedes Mismos Cada uno Debe velar No sólo Por sus propios Intereses Sino también Por los intereses De los demás Cuando estamos Estamos en Cristo Jesús Sabemos bien Cuál es nuestra Identidad Y conscientes De nuestra Identidad Podemos entonces Ser humildes Y no considerarnos Nosotros mayores A los demás Y considerar Los intereses De los demás Y no Solamente Los nuestros Trabajamos En la obra Soportamos En la obra Porque Mantenemos La mirada En Jesucristo Quien por amor Perseveró Para darnos Salvación Al morir Si al maestro Lo maltrataron Si a sus discípulos Los persiguieron Oiga Los discípulos De Jesús Los apóstoles De Jesús Todos tuvieron Una muerte Trágica Y no es que Pretendamos Que usted Tenga una muerte Trágica En lo absoluto Pero las pruebas Llegan Las situaciones Complicadas Llegan Podemos Aferrarnos A Jesucristo Y juntamente Con el Salir adelante Hebreos Capítulo Número 12 Versículo Número 1 Por tanto También Nosotros Que estamos Rodeados De una multitud Tan grande De testigos Despojémonos Del lastre Que nos estorba En especial Del pecado Que nos asedia Y corramos Con perseverancia La carrera Que tenemos Por delante Fijemos La mirada En Jesús El iniciador Y perfeccionador De nuestra fe Quien por el gozo Que le esperaba Soportó la cruz Menospreciando La vergüenza Que ella significaba Y ahora Está sentado A la diestra Del trono De Dios Así pues Consideren Aquel Que perseveró Frente A tanta Oposición Por parte De los Pecadores Para que no Se cansen Ni pierdan El ánimo No Pierda El ánimo Fije Su mirada En Jesús Que dificultad Está pasando Hoy Que circunstancia Complicada Hoy Está Enfrentando Seguramente No está usted Como Pablo Porque usted Está hoy acá Pero probablemente Está enfrentando Una serie De situaciones Muy complicadas Tiene compañeros Usted ha sido Compañero Para otros Compañeros De lucha Compañeros En situaciones Complicadas Y adversas Usted está Sufriendo Hoy Jesucristo Mismo Lo dijo En Mateo En Juan 16 En el mundo Tendréis Aflicciones Más confiad Yo he vencido Al mundo Queremos Orar Por aquellos Que están pasando Una situación Muy complicada Probablemente Ya no ve usted Una solución Recuerde Fije Su mirada En Jesucristo En Él Hay esperanza En Él Hay salvación En Él Hay libertad Si ese es Su caso Con toda Confianza Salga De su lugar Y acérquese Y vamos A orar Juntos Y si usted Está allá Arriba En el Palcón Levántese Y acérquese También A la Baranda Con toda Confianza Vamos A orar Al Señor Para que Su ánimo No decaiga Sino Que siga Adelante En el Nombre Del Señor Jesús Aunque la duda Haya llegado A su corazón Aunque el temor Haya tomado Gobierno De su mente Y de su corazón Aunque las Circunstancias Reales Ciertamente Le estén Rodeando Y estén Desanimándole Yo le animo A que hoy En el nombre De Jesucristo Usted rinda Todo su ser A Él Porque entonces Con la presencia De Jesucristo En su corazón Sus ojos Espirituales Habrán De abrirse Su corazón Se habrá De afirmar En el Señor Y aunque Hayan circunstancias Que sigan Estando Complicadas Dios Está con usted Nada Le va a separar Del amor De Cristo Nada Lo va a separar De ese amor Que es un amor Perfecto El Señor Está con usted El Señor Nunca ha dejado De estar Con usted Y seguirá Estando De usted A pesar De que usted Y yo Le fallamos A pesar De que muchas Veces Nosotros Nos hemos Apartado Pero Él Es fiel Él no cambia Dice su palabra Porque en Él No hay mudanza Ni sombra De variación Él sigue siendo El mismo De ayer De hoy Y de siempre Padre Hoy en el nombre De Jesucristo Abrimos nuestro corazón Delante tuyo Si reconocemos Señor Que han habido Dudas en nuestro corazón Temores Pensamientos Contarios A tu voluntad Hemos permitido Que las circunstancias Que la enfermedad Que la situación Económica Que las relaciones Interpersonales Hayan golpeado Nuestro corazón Y hemos apartado Nuestra mirada De ti Hoy volvemos A poner nuestra mirada En ti Jesucristo Que eres el autor Y el consumador De la fe Solo en ti Tenemos esperanza Así que con un corazón Humilde Con un corazón Humillado Porque creemos A tu palabra Cuando tú dices Que el corazón Contrito y humillado Tú no lo desprecias Oh Señor Venimos con un corazón Humilde Con un corazón Sencillo Con un corazón Transparente A rendirnos Delante de ti Y ahora pedirte Que por tu misericordia Señor Que por tu misericordia Animes Animes Nuestro ser Si ciertamente Los jóvenes Se cansan Y se fatigan Pero los que esperan En el Señor Tendrán nuevas fuerzas Volarán Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Porque en Cristo Está la esperanza Señor Renueva Las fuerzas Las fuerzas Espirituales Las fuerzas Naturales Afirma La fe En cada uno De los que están Acá Mi buen Dios Y que la convicción En sus corazones Sea siempre De que son Hijos tuyos Y como hijos También herederos Y coherederos Juntamente Con Cristo Jesús En el nombre De Jesucristo Ponemos Nuestras necesidades Nuestra situación Nuestra circunstancia Hoy Delante de ti Tú Señor Que eres un Dios Perfecto Todo poderoso Tú que eres un Dios Amoroso Vas a respondernos Y danos luego El carácter Necesario Señor Para tomar Las decisiones Que deban De tomarse Según tu dirección Según tu guianza En el nombre De Jesucristo Seguramente Seguramente hay personas Acá Que aún no han puesto Su completa esperanza En Cristo Jesús Han escuchado El mensaje De salvación Saben que deben Entregarle su vida A Cristo Y pedirle perdón Más no han tomado La decisión Algunos probablemente No han escuchado Claramente El mensaje De Jesucristo El mensaje Es Tú y yo Somos pecadores Dios es santo Y para llegar A reconciliarnos Con Dios Que es santo Necesitamos Un mediador Ese mediador Es Cristo Jesús Que cuando tú y yo Lo recibimos En nuestro corazón Perdona Nuestros pecados Nos limpia Y nos hace Justos Y dignos Para reconciliarnos Con el Padre Si tú eres Una de esas personas Yo te invito A que levantes Una de tus manos De manera vigorosa Para que yo pueda verte Y dirigirte En una oración De arrepentimiento Tú quieres Hoy recibir A Cristo En tu corazón Es más Haremos lo siguiente Yo voy a invitar A los que están Al frente Que regresen A su lugar Suavemente Y si usted Sabe que hoy Tiene que entregar Su vida A Cristo Jesús Salga de su lugar Y venga A acérquese conmigo Yo le voy a dirigir En una oración De arrepentimiento Invito a toda La congregación Que incline su rostro Y que nos acompañen En esta oración Y a ustedes Señoritas Que están al frente Que repitan Después de mí Dios bueno Reconozco Que soy pecador Que he vivido Lejos de ti Pero hoy Vengo arrepentido A entregarte Mi vida Te pido Perdones Todos mis pecados Me limpies Y que entres A mi corazón Toma gobierno De mi vida Señor Recibeme Como uno De tus hijos Y escribe Mi nombre En el libro De la vida Yo quiero Señor Que tú seas Mi padre Señor yo bendigo A estas dos señoritas Hoy en el nombre De Jesucristo Sus nombres Han sido escritos En el libro De la vida Y el sello De tu Espíritu Santo Ha venido Sobre ellas Como garantía Que ahora Son propiedad Tuya Que han pasado Del reino De las tinieblas Al reino De la luz Y que tienen La vida eterna Garantizada Porque tú Señor Moras En sus vidas En el nombre De Jesús Les bendecimos Amén Esperamos que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos A nuestro correo Electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater.org Ciudad de Guatemala ¡Gracias!